La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió la reforma en materia educativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señala que la educación es la llave de la transformación que requiere el país en esta etapa de su historia. El documento, entregado por Valentín Martínez Garza, titular de Enlace Legislativo de Gobernación, destaca que el uso de la fuerza y la imposición no es la forma idónea para la construcción de los grandes acuerdos que necesita el país para lograr la verdadera transformación del sector educativo de México. El Ejecutivo a mi cargo considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de las diferentes culturas, regiones, costumbres y otros factores que inciden en la educación, argumenta. Política, política, sociedad.